La Universidad de Ecuador ¿Cúchale la mano al comandante por ahí? ¡Puras mamadas! ¡Puras mamadas! ¡Ay! ¡Multa madre! ¿Quién es la colonia? En este... Pero no sé su nombre, me platicamos Ah, no, 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 claro Un buen amigo ¡Mini! ¡Mini, Mini! ¡Mini! 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 Todos los días venía Borrachito Borrachito siempre venía el profesito ¡Nos vemos! 판